Y se viene un nuevo foro de balos para este 2 de junio Sí, exactamente, va a ser el 2 y el 3 de junio Va a ser un encuentro completamente virtual Por razones obvias lo veníamos pensando el año pasado Pero creo que va a ser un encuentro, como te decía, totalmente virtual En el cual van a haber prestigiosos expositores, tanto nacionales como internacionales La temática va a ser el cambio climático y el fortalecimiento de alianzas público-privadas Vamos a dividir estos temas en 4 sub temas Uno va a ser la eficiencia y la transición energética El rol público-privado La economía circular, un pilar para reactivar la economía Y lo que son los bonos verdes o sostenibles Es una oportunidad para empresas responsables que los puedan aplicar Y la biodiversidad, que son los compromisos locales que se tienen para el bien común Bueno, como vos sabés, este foro, los foros que venimos haciendo Si bien el año pasado no lo pudimos hacer por el tema de pandemia Es un evento de referencia no solo acá en la provincia de Mendoza Sino también en el oeste de la Argentina Para los temas de responsabilidad social y de desarrollo sostenible de las empresas La sociedad y las organizaciones Es importante te iba a decir ¿Qué es la participación de las empresas en estos momentos? Yo soy un fuerte pensador y creo que la forma de generar riqueza Es a través de las pymes, de las empresas Que son realmente los motores de toda cualquier economía Y realmente en estos últimos años y medio que tenemos Que ha sido tan golpeado El valor de la sostenibilidad Ha sido hasta complicado muchas veces De poder seguir los lineamientos Pero creo que la forma de poder lograr cambios realmente sistémicos En las sociedades a través de los ciudadanos Y también de los empresarios Para realmente poder nosotros lograr Que la Argentina o el planeta funcione de una manera Que sea sostenible para todos nosotros Porque el camino si no es inviable Y acá he visto algo muy interesante Que es el tema de esta alianza Que se propone entre lo público y lo privado Que también eso es fundamental Es alguno de los temas que se van a tocar Este 2 y 3 de junio, ¿no? Es uno de los más Yo creo que es lo más importante de todo Justamente hablando del cambio climático Y la alianza entre lo público y lo privado Yo no creo que exista ninguna posibilidad Que si no trabajamos en forma conjunta Tanto lo privado como lo público Lo público como privado Como quieras ponerlo adelante uno del otro Todos interactuamos de esta manera Si no hay un fuerte compromiso Tanto del sector público Y del sector privado Para lograr cambios de verdad Y si la parte del sector privado Con su experiencia Puede ayudar al sector público A buscar el bien común Es la única forma que consideramos Que se puede hacer el crecimiento De un país, de una sociedad Muchos participantes están activos En este foro que se viene, ¿no? Sí, tenemos Mira, más de 300 Generalmente nuestros foros Son entre 300 y 500 personas La posibilidad esta vez de ser virtual Creo que nos permite también Poder ir a otras latitudes Por eso también vamos a tener Expositores internacionales Nos permite esta forma De poder contar con gente Que a lo mejor no hubiese sido factible Que viniesen Entonces creo que es una oportunidad única Y muy aprovechable Para cualquier persona De este 2 y 3 de junio Poder participar Y como siempre En cada uno de nuestros foros Buscamos temáticas Que sean de la actualidad Y también innovadoras Para poder marcar una agenda De los próximos años En Mendoza Y por qué no en la Argentina Sí, y además lo que decís De esta gente internacional Que va a participar en este foro Le da una riqueza muy importante, ¿no? Sí, porque también vienen Con experiencias Que es lo que nosotros También buscamos en el foro En cada uno de los temas Que vamos a tocar Que fueron los cuatro subtemas Viste que te nombré anteriormente En lo que es transición energética En la eficiencia energética Hemos buscado expertos Que también ya están trabajando En esta temática Hace mucho tiempo Entonces que puedan brindarnos Su expertise Y que nos puedan ayudar Y también alinearnos Para poder Justamente Ahorrarnos tiempo A lo mejor Que es el tiempo Que ya tenemos escaso En estas problemáticas Y también aprender De sus errores Y también aprender De sus lineamientos En... Ya lo estás escuchando Lo que es la economía circular También Que muchas veces Lo que se habla de economía circular O la estrategia de economía circular Hoy ya está presente Que la única forma De trabajar Es con una economía Circular Y no lineal Que lo que hablamos Mucho se habla del reciclaje Y no es solamente El reciclaje Sino también El consumo consciente Entonces, bueno Van a haber muchísimos temas Lo que son los buenos verdes Sociales Son otro tema Muy importante a considerar Lo que buscamos En este foro También es eso Que uno se puede empapar De nuevas formas de O ya no son nuevas Sino formas de trabajo Distintas Estrategias Distintas De cómo uno puede trabajar Cómo puede aportar A la sociedad También tratando De disminuir Lo que son las inequidades Que tenemos Y bueno Desde el ADN De Valos Que siempre ha sido La parte privada Con las empresas Nuestra visión Desde Valos Siempre ha sido Tener y contribuir En el sector empresario Para una Mendoza Más sostenible Nuestra misión Es movilizar Y acompañar A las comunidades empresariales En este camino Hacia el desarrollo Sostenible Entonces nuestra fuerte Apuesta cada año Y mirá que nos cuesta Muchas veces Y más en un momento Como este Tan particular En tratar Una problemática Que no sea solo La pandemia Entonces Este 2 y 3 de junio Será el foro De Valos Pero ¿Cómo hace la gente Para participar? Para poder formar Parte de esto? Te puedes meter En la página Y ahí va a estar El link del foro En el cual Bueno Metiéndote No, no Te invito a triple Lo decía en chiste La forma De inscripción Es www.forovalos.com.ar Metiéndote ahí Directamente A ese link Vas a poder Incribirte Es una entrada De 500 pesos En sí En la cual Adquiriendo El ticket De la entrada Vas a poder participar De los distintos Días Del foro Y vas a poder También ingresar A las distintas Subsalas Que van a haber Y va a haber Un excelente networking También Excelente Bueno Muchísimas gracias París Que tengan mucho éxito Y lo van a tener Porque realmente Están muy muy buenos Los temas Yo los estuve viendo Ya están disponibles Los temas En la página de Valos ¿No? Sí, sí, sí Sí, está disponible En la página de Valos Y también Bueno Ahí en la ubicación Que te decía www.forovalos.com.ar Vas a tener la info Y si querés Te la mando Vos también Por Whatsapp Que ahí tenemos también Las temáticas Y los días Y la agenda Totalmente detallada Muchísimas gracias Por tu atención París ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!